Ahora vamos a ver cómo crear arrays del tipo NumPy, cuyos elementos son todos el número 1. Para esto vamos a estar utilizando el método ONCE, que va a funcionar de una forma muy similar al método ZEROUS que vimos en el video anterior. En primer lugar, tenemos que importar la librería NumPy, ASNP. Recuerden que NP es por convención. Ustedes si quisieran podrían poner otro nombre, pero lo van a ver en todos lados como NP. Ahora, en primer lugar, quiero crear un array que tenga 8 elementos y que todos esos elementos sean el número 1. Cuando lo muestro por pantalla, ven que me creó un array con 8 elementos y todos esos elementos son el número 1. Ahora, algo muy importante que hay que tener presente es que estos no son cualquier clase de array, son arrays de NumPy. A esto lo pueden comprobar haciendo un print type de array-1. Ahora, otro aspecto a destacar es que esta lista, este array-1, tiene 1.1 en todos sus elementos. Y cuando ustedes hacen un print type de ese array, de un elemento de ese array, ven que estamos trabajando con float. A esto se lo puede corregir cuando crean una lista agregando el parámetro de type y un bajo int. En este caso, quiero crear un nuevo array con 4 elementos, pero que los elementos no sean del tipo float, sino del tipo int. Y cuando lo muestro por pantalla, ven que me crea un array con 4 elementos, pero a diferencia de este, no me aparece el 1.1. Son solamente el número 1, es decir, es un entero. Para comprobar con qué clase de números estoy trabajando, hago un print type de un elemento de ese array y ven que me va a mostrar el numpy.int. Ahora, también podría generar matrices con el método once, como lo pueden ver acá. Paso como parámetro un 3,3 entre corchetes y me crea un array, pero que tiene 3 elementos con 3 elementos cada uno. Y ahora, vamos a ver el once y un bajo like, que funciona de forma similar al zeros like del video anterior. Y que va a ser lo siguiente. Va a recibir como parámetro una lista y me va a crear un array con elementos 1, que va a coincidir con la cantidad de elementos de la lista que le estoy pasando como parámetro. En este caso, tengo lista-1, que va a estar compuesta por estos 6 elementos. Cuando hago array-4, igual a np.ones-like, y le paso como parámetro esa lista 1, y lo muestro por pantalla, van a ver que me creo un array del tipo numpy, que coincide con la cantidad de elementos que tiene esto, pero que son todos el número 1. Y por supuesto, que también puedo trabajar con matrices, en este caso, creo un objeto llamado matriz, que va a estar compuesto por 3 elementos, y a los cuales cada uno tiene 3 elementos a su vez. Si yo le paso ese objeto matriz a np.ones y un bajo like, y después muestro por pantalla, ven que me crea una matriz de 3 elementos, con 3 elementos cada uno. Y esto es todo por el video de hoy.